¡Hey! ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cómo estamos, amigos? Así es, locos, damos un nuevo vídeo sobre el canal, brus. Y es, locos, como les prometí, locos, que es el vídeo antepasado, no el del vecino, locos, sino el de Amonlaas anterior, haciendo el hack, locos, porque si no lo has visto, locos. Y luego, por aquí, locos, por si lo quieres ir a ver, está muy chévere, está muy áspero, bros. Y como les digo, vamos a matar, locos, va a ser algo larguísimo, locos, yo creo que va a quedar como de 10.000 horas. Pero no pasa nada, locos, vamos a matar a más de 100 tripulantes aquí en Amonlaas, obviamente utilizando el hack, locos, o si no, esto sería prácticamente imposible, locos. Pero no pasa nada, locos, y antes de nada, locos, quería mandar un saludazo, locos, a gente que ha estado comentando, locos, y el regreso, locos, de un suscriptor, bros, que hace rato no estaba en el canal, locos, un regreso y un saludazo a PiggyStory, locos, un bro, un bro que comentaba, o sea, viene desde más o menos desde que yo tenía como 20 suscriptores, o sea, no es que tenga muchos, bros, pero lo quiero muchísimo, locos, pues bueno, sepa que está saludado, locos, y pues ahora sí, locos, ¡vamos allá! Y ok, locos, y ahora sí, empezamos, bros, bueno, ya saben, soy impostor, locos, tengo, creo que no tengo activado el hack de este, locos, porque me tocó actualizar la versión, oito, con eso me tocó actualizar la versión, bros, pero no pasa nada, locos, nuestra primera víctima, así es, bros, nuestra primera víctima, ok, ok, algo está pasando, locos, algo está pasando, bros, bueno, vamos a ver quién es, locos, bueno, es obvio que somos Jimena y yo, bros, el go-go, pero vamos a ver a quién culpamos, bros, vamos a ver a quién culpamos, bros, bueno, yo creo que ya activé el hack, bros, ok, vamos, primera aquí, locos, primera de 100, bros, estoy completamente loco, pero bueno, no pasa nada, locos, primera de 100, pero sigo teniendo el tiempo, de pronto, locos, que en esta actualización, locos, de pronto, esto ya no se va a poder hacer, o no sé si sí, bros, o sea, es la pregunta que tengo, locos, de pronto, en esta actualización, no se podrá hacer, o no se podrá hackear, bros, o sea, no sé si esto me vaya a influir, locos, ok, ya, ya, completamos tarea, bros, completamos tarediña, vamos a esperar aquí un rato, locos, no entiendo si el tiempo de espera en el bote, bros, activar tareas, sí, matar a otros impostores, también, bros, tenemos todo activado, bros, no entiendo qué está pasando, locos, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, locos, la idea es hacer como una recopilación, locos, bueno, mientras vamos aquí, vamos aquí, locos, vamos aquí, mientras vamos aquí, haciendo tareas, entre comillas, bros, porque tenemos que hacer tareas falsas, navegación, mapa de navegación, bros, no sé qué está pasando aquí, locos, pero mientras estamos haciendo tareas falsas, ganamos, locos, primera partida, locos, que juego, se lo juro, no he hecho ningún corte, locos, y bueno, sí, el corte del inicio, la intro, pero no he hecho ningún corte, locos, ya tenemos todos los hacks activados, sí que sí, bros, bueno, mientras vamos aquí esperando, locos, quería decir algo muy importante, locos, como vieron el capítulo anterior, bueno, me olvidé a su anterior, bros, del vecino, el man que nos tiene la leche, como pueden ver los comentarios, está desactivado, locos, y yo no sé por qué me pasa esto, locos, o sea, yo siempre los activo, locos, porque, pues, bueno, aparte que casi nadie comenta, locos, desde que los que comentan, saludazo, bros, pero, yo creo que me lo cerraron, porque casi nadie comenta, o algún error de YouTube, locos, pero porque no sé qué está pasando, locos, pues, bueno, esto me pone un poco triste, locos, porque, pues, o sea, yo sé que nadie comenta, locos, yo sé que, pues, a veces comentan, y los que comentan los sirven un montón, ustedes saben, bros, pero, eh, no sé, no sé por qué eso pasa así, y pues eso me llevó algo así, locos, o sea, después de que pasó esto, pues, muchas veces decir que era error de mi canal y todas esas pendejadas, bros, pero algo que quiero decir, locos, y aquí mientras cargamos partida, que hemos 6 de 10, quiero decirle, locos, que nunca voy a rendir, bros, o sea, yo sé que es un canal demasiado pequeño, locos, yo sé que es un canal de menos de 100 suscriptores, algún día, locos, llegará mi sueño, locos, que es la gran meta, locos, que está en la descripción de mi canal, bros, ahí tengo la gran meta, locos, o sea, tengo pequeñas metas, pero en realidad tengo una grande, locos, y sé que ustedes dicen, no, pero es que ni siquiera te comenta gente, locos, yo sé que no me comenta, locos, pero muy pronto lo harán, bros, yo sé que lo van a hacer, bros, yo sé que voy a lograrlo, locos, o sea, nunca me voy a rendir, porque esto en realidad me gusta, locos, o sea, esto me gusta un montón, locos, por eso también estoy haciendo este video, pero bueno, vamos a mirar otra vez, locos, y bueno, los que les decía, nunca me voy a rendir, yo sé que voy a ser alguien, bros, yo sé que me va a costar un montón, locos, pero me gusta mucho lo que hago, locos, y pues no sé, me gusta, locos, o sea, si no estoy ganando, o sea, yo no lo hago por la plata, o sea, en algún momento lo haré, pero es que me gusta un montón, bros, es que me gusta un montón, sabotea y mata a todos, claro que sí, bros, pues bueno, más que todo eso, locos, vamos, una kill, vamos dos, creo que vamos dos, locos, que la idea es, siguiente víctima, que es Ximena, nice, pero sí, más o menos vamos así, vamos dos kills, bros, vamos dos kills, dos, ok, ok, tres, dos, uno, no sé dónde estará la demás, people, no sé ni quiero por qué las luces están apagadas, bros, qué está pasando, locos, qué está pasando, bros, ok, 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 mataron a alguien, locos, quizás me eché la culpa a mí, quizás no, locos, quizás no, locos, quizás no, vamos dos kills, bros, vamos dos kills, yo sé que se va a poder, bros, y vamos a hacer algo, qué pasó, qué pasó, ok, ok, creo que abrí caca, locos, creo que abrí caca, eh, vamos a ver qué pasó, locos, ok, ok, votaron por mí, locos, viene nuestra siguiente víctima, bros, viene nuestra siguiente víctima, vamos, tres kills, o dos, bueno, locos, como bien, locos, hoy estoy con otra ropa, bros, porque estoy, este vídeo, locos, lo voy a grabar en dos días, bueno, lo he estado grabando en dos días, locos, uy, me tocó impostor a la primera, locos, y no estoy utilizando hacks, what the fuck, locos, se lo juro, locos, no estoy utilizando hacks, bros, o sea, no tengo nada abierto, locos, mira, no, no tengo nada abierto, locos, simplemente tengo, a ver, te lo damos, las, y bueno, el Google, pero locos, bueno, como les iba diciendo, locos, este vídeo lo voy a grabar en dos sencillas partes, bros, este videazo, locos, bueno, la parte que grabaron ahorita, locos, ahorita, locos, van a ver las kills, bros, uy, ganamos y todo, locos, poniendo a grabar y ganamos, bros, bueno, entonces, como les estaba diciendo, locos, va a ser un vídeo bastante interesante, locos, o sea, un vídeo bastante interesante, después de decir toda esta carajada, después de decir todo esto, locos, se vienen las kills, locos, con un poquito de música épica, con un poquito de dashpad, pero va a estar súper épico, locos, pues bueno, ya que estamos aquí terminando el vídeo, locos, y yo voy a seguir aquí jugando, yo creo que ya me tiene que terminar de tripulante, o si no, me pego un tiro, ok, es más que obvio, bros, pero bueno, como era locos, Anderson no pudo estar aquí, locos, no pasa nada, bros, estará en otro momento, locos, tenía unas cosas que hacer y, pues bueno, no puede estar, bros, pero bueno, espero que les haya gustado un montón de videazos, si es así, locos, no olvides suscribirte, locos, que subo vídeos prácticamente tres vídeos por semana, a veces cuatro, locos, cuando me tienen tiempo, los que están viendo este vídeo, locos, yo sé que tenía que subir el vídeo hoy, que es jueves, bros, pero loco, se me, se me alborotó todo, y no pude, bros, perdónenme, y pues bueno, la idea es ser cumplido, ¿no? locos, pero no pude, locos, se me explotó aquí todo, o sea, literalmente, no, pues no se me explotó nada, bros, todo bien, pero, eh, mis horarios colapsaron y, bueno, no puede ser el vídeo que hoy estamos a jueves, bros, pero bueno, no pasa nada, locos, así que bueno, después les haya gustado un montón de videazos, locos, si es así, locos, no olvides suscribirte y darle like a este videazo, bros, porque si te gustó, tienes que dejar tu like, tienes que suscribirte y comenta, locos, para recibir un saludazo, bros, porque si no comentas, bros, pues no te va a saludar nadie, yo no te voy a saludar, locos, y pues qué mejor, locos, que comentando, ¿no? Así que espero que te haya gustado un montonazo, locos, y nos vemos el próximo, bueno, bueno, bueno. Bueno, primero las tomas épicas y, lo que así, nos vemos en el próximo, ¡Pideazo, parceros! ¡Chao! ¡Pideazo! ¡Pideazo!